Anoche recibimos por guardia central del hospital el arribo derivada de una paciente de sexo femenino de aproximadamente 3 o 4 años de edad en la cual la madre, los familiares, ingresó con la sospecha de un ingeste de cuerpo extraño. Aparentemente era una moneda que posteriormente con los métodos complementarios se confirmó. La paciente llegó bien, con síntomas no de agos sino de atragantamiento, con lo cual llevó a todo el equipo de salud de la guardia a realizar los primeros medios para la compensación de la paciente y programar lo antes posible la extracción del cuerpo extraño. ¿Cómo se encuentra en estos momentos la paciente? ¿La paciente está fuera de peligro? La paciente está fuera de peligro, afortunadamente el cuerpo extraño no estaba alojado en la vía aérea lo cual sí constituye un procedimiento que corre riesgo de vida afortunadamente estaba en la vía digestiva en el tracto del isófago superior actualmente ella está en perfecto estado llevando una vida absolutamente normal en condiciones de alta. ¿En cuánto más o menos se le daría el alta a este paciente? Inmediatamente, después del procedimiento como el cuerpo extraño está alojado en el aparato digestivo posterior a la instrumentación del aparato digestivo se prueba tolerancia y si todo está en condiciones está en condiciones de alta. ¿Eso falta algún tipo de cirugía, doctor? No una cirugía convencional como todos la conocemos como no todos nos imaginamos. Si es necesario un procedimiento endoscópico el cual es llevado a cabo bajo anestesia general. No nos olvidemos que estamos tratando pacientes de edad pediátrica que por naturaleza son muy pocos colaboradores a la instrumentación del médico entonces para un beneficio del paciente y una mejor intervención si es necesario su ingreso a quirófano bajo anestesia general para poder realizar un procedimiento seguro. Lo que sí cabe recalcar de todos los objetos los cuerpos extraños ingeridos hay uno que hay que hacer hincapié en especial que son las pilas botón son las pilas chiquititas las pilas de los relojes o de los juguetes que vienen ahora los cuales producen una lesión muy abrasiva en donde se puedan llegar a alojar lo cual requiere una intervención inmediata porque la dilatación en el procedimiento de la extracción de la misma está acompañado de una morbilidad muy alta siempre nosotros recalcamos que los chicos no son adultos pequeños ellos no saben no desconocen no le podemos echar la culpa a ellos siempre tiene que haber un adulto como en cualquier accidente del hogar esto correspondería a un accidente del hogar siempre tiene que haber un mayor ante la llegada de un paciente de un nuevo integrante de la familia toda la familia generalmente se aboca a presentarles regalos a los chicos es muy importante digamos que los padres sean los responsables cuál objeto ellos van a tener en la mano porque los chicos principalmente los chicos chicos todos se los llevan a la boca entonces cualquier objeto que ellos tengan a su alcance es un posible objeto de ingesta no